¿En qué palacio sobran yo? En nadie. Tú me avisas. Ya. Bueno, quedamos en que nadie es una artista clandestina con la que yo estoy trabajando y produzco. Yo le hago básicamente lo que son las músicas, los instrumentales y participo en algunas que otras canciones, como en guitarras también. El álbum lo grabamos en el 2013, más o menos salió y ya estamos preparando una segunda producción. Estamos trabajando en un nuevo álbum. Como me dijiste ahorita, ¿Cuál es mi vínculo en la música urbana? Yo tengo un proyecto que se llama ICSR Project, que es un proyecto mío en el cual yo soy el productor y también el rapero. He sacado dos producciones en el 2001 de las cuales en ese tiempo sonaron mucho los temas que llaman la humoromina, el radio y siempre me gustan. Esas tres canciones. Esas tres canciones. Pero dígame, ¿qué usted opina de la música que está viniendo? Por ejemplo, el desbó. Bueno, te lo voy a poner bien claro. A mí no me gusta mucho lo que está pasando con el desbó a nivel de lírica. Y... Y... O sea, los temas que están pasando con estos artistas. porque lo siento como que es muy fácil. Lo están haciendo como muy fácil. Y se están jugando por los barrios, con lo mismo que repite la gente. Creo que deberían de trabajar un poco más lo que es la música. O sea, aunque ellos tienen su estética. y... ¿Qué te digo? Son muchachos de barrio que... para estar aquí de delincuentes es mejor que estén haciendo desbó. Para estar atracando un motor, dos, un motor y haciendo mejor que estén haciendo desbó. Pero muchas personas dicen que sus letras promueven la violencia. No la promueven porque la violencia está ahí. Ellos recrean la violencia a través de las acciones y la gente se usa eso, tú ves. Eh... Eso es uno de los proyectos... O sea, del proyecto de nadie que... que ella ataca. Por ejemplo, eh... Nadie... Tú nunca la vas a ver de que... con una faldita corta, dando talones, haciendo un negocio... Tanto que ni la conocemos, por eso. Por eso. Ella decidió no presentarse para no ser una mala el montón. Como tú, esa artista del género urbano que andan por ahí que andan enseñándolo todo. Entonces, ella decidió no presentarse y ser una artista completamente clandestiva. Entonces, ella no hace... Ella hace música urbana, pero... con letras... sociales, políticas, tú sabes. Y tratando de mantener un... como una coherencia en su... en su... en su lírica y en su propuesta. ¿Existe relevo en la música clásica? Me explicas. ¿Qué tanto apogeo de estudiantes hay en las diferentes academias? Sí, hay un relevo. O sea, el Conservatorio de la Música está ahí. Siempre hay muchos jóvenes estudiando. Pero siempre... O... Usted me... me contradice. si la mayoría de los estudiantes, de las personas que estudian música en clásica son de... eh... de... de... de un estatus social más acomodados. No. No, realmente. Hay personas... ¿Cómo le hace uno de Gualey para estudiar el Conservatorio Nacional de Música? Y darse... con el éxito que tiene usted. Eh... escucha música clásica y dice, wow, yo quisiera. Pero no tuvieron los... eh... las bases para lograrlo. O sea, que es muy importante que los padres apoyen. Sí, es importante. Pero aquí, ahora mismo hay... hay muchas orquestas juveniles que están trabajando con niños de barrio, enseñándoles a tocar violín, hacen talleres y forman orquestas para ir desarrollando esa juventud para que próximamente puedan entrar a orquestas sinfónicas o puedan irse a estudiar afuera, ese tipo de cosas. Eh... Se necesita, claro, más incentivo a nivel estatal y más promoción para que la... la... los jóvenes de los barrios les pueda llegar esa música y puedan incentivarse y ver que haya un futuro para ellos en eso. Es por eso que también muchos se van por lo de la música urbana. Sí, ¿qué tiempo tú duraste? Bueno, ¿qué tiempo tú duraste para... eh... estudiando? Para luego ganar un peso, como se podría decir, de la música? Bueno, es que mi caso fue un poco... mi caso es difícil. ¿Trabajaste? Eh... hiciste el trabajo de tus padres, pero no lo consideras un trabajo. ¿A qué edad comienzas a ganar dinero de la música? Bueno, ya a los veinte y pico. ¿Y cuánto tiempo ya tenías estudiando? ¿Desde los siete? Ajá, desde los seis años, casi casi seis, siete años. Pero acuérdate que mi... mi historia fue distinta porque... eh... yo nunca vi la música como una profesión, sino como parte de mi entorno en la casa. O sea, mi padre era músico y mi... y mi tío era músico. Los dos daban clase en el conservatorio. mi tío fue director de la Orquesta Sinfónica Nacional por más de veinte años, director del conservatorio de música por más de veinte años. El entorno familiar mío fue de músico. Entonces para mí era algo como natural, no era de que... no era impuesto para que yo sea un profesional, sino por... por vocación y por genética, ¿no? A mí se me despertó luego, ya por mi propio criterio. Y porque yo quería... realmente no ser músico clásico, yo quería ser músico popular. Pero yo entendía que aquí no hay escuela de música popular que me preparara para yo conseguir un nivel que yo quería. el único nivel profesional que se consigue aquí es como músico clásico. Hay un conservatorio de música que te enseñan técnicas de cómo tú desarrollaste tu instrumento. Entonces yo entendí que yo tenía que hacerme músico clásico para conseguir la técnica necesaria para yo dominar mi instrumento y poder tocar todos los géneros que yo quería. ¿Se ganan mucho siendo músico clásico? ¿O tú lo podrías decir? No, no da para vivir, básicamente. El sueldo de la sinfónica no te da para vivir. Te da para tú resolver dos o tres cositas pero tú tienes que salir a picotear para la calle. ¿Cuáles son los picoteos que tú haces? Aparte de tu proyecto personal y lo que le haces a nadie. Sí. Pero... Bueno, yo toco aquí con todo lo que me llame. Hago grabaciones con distintos grupos de distintos géneros. Tanto música clásica como salsa, como jazz, fusión. también toco en distintos grupos, como te estamos hablando ahorita, de música afro-dominicana, que son proyectos que no son míos, pero yo estoy bien integrado a ellos. Y te dan tus novedades. Exacto. No tocan mucho tampoco, pero se pican de vez en cuando. Y como son varios grupos, pues tú haces cinco o seis picas al mes y con eso va cuadrando. Usted dijo hace un ratito que usted se abandonó, se olvidó de lo que era compartir con amigos, tener una novia. ¿Qué hace ese Simón cuando no está tocando? Eh... Produciendo a nadie. Produciendo... Cuando no hace nada relacionado con la música, ¿qué hace? ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Cómo era de las cosas? Eh... Bueno, montar bicicleta. Sí. Yo monto mucha bicicleta y muy patines tampoco. Básicamente. Bicicleta no lo hago como ejercicio, sino que lo hago como tipo de transporte. Yo vivo por el... Por la privada, con un mirador. Sur, por ahí a Nacaona. Y bajo aquí al Teatro Nacional casi todos los días. O sea, tú no haces nada fuera de la música. No. Nada. Bueno, hago teatro. Sí, es obvio. Cuéntame de eso. Hago teatro. Bueno, eh... he estado trabajando con un grupo que se llama Catarsis y el laboratorio del actor. hace más de veinte y pico de años. Ya yo he hecho monólogos, he trabajado con obras, en obras de teatro con el mismo grupo. He hecho bandas sonoras para el mismo grupo. O sea, he venido ligado al teatro. Pero al arte, porque ya todo el teatro forma parte de las artes y también la música. O sea, tú no puedes vivir sin el arte. ¿Eso era algo que tenía que ver con arte? No. Básicamente ahí es que me desarrollé. Lo que es arte. Música, teatro. Incluso una vez hice danza también. Experimenté con danza y teatro. En ese entorno que básicamente me manejo. Le dijiste ahorita que estás casado. Sí. ¿Qué tiempo tienes? Y cuéntame tu historia de amor. Bueno, mi historia de amor es con la que me enseñó a mí a escribir, a actuar. ¿Entiendes? Y además eso me presentó a nadie. Por ella fue que yo conocía a nadie. Y las otras, porque no solamente yo trabajo con nadie, yo trabajo con más artistas urbanos. Estoy produciendo una obra que se llama La Maker, que le produjo un álbum hace seis años a dúo con otros raperos, que se llamaban Ecuación. Ahí nos conocimos. Producimos ese álbum. No se pudo colar mucho el álbum y después disfrutándolo ayer un tiempo. Ahora regresó. Y estoy produciendo un álbum a ella. ¿Y cómo se llama ella? La Maker se llama. ¿Su esposa? No, no, no. La rapera que te estoy diciendo. Ah, ok. Mi esposa se llama Loraine Ferroga. Ella es actriz, poeta, estudió arte, estudió... ¿Cómo te la enamoró así? No, ella me enamoró a mí. Ok. Imagínese. No fui yo. Yo estaba tocando en la sinfónica un día y ella estaba haciendo luces. Ah, ok. Y entonces le dijo a... A Uribe. Uribe, mira, ese muchacho del Contra Majo. ¿Qué es? Preséntamelo. Ah, está bien. Deja que termine el ensayo. Pero usted se encuentra en su tiempo de adolescencia. ¿Cómo era que usted se enamoró a la mujer? ¿Pero a ella? ¿Tú dices? ¿A la fé, mi hermana? ¿Es que ella ya no la enamoró? No, bueno, no. ¿Cómo tú se enamoró? Sí. Yo nacía de que era un momino. Ah, claro. Y yo oía sus problemas. Cuéntame tu problema. ¿Cuál es el que te gusta? ¿Qué? Me gusta este. Sí, ve, pero yo te lo presento. Y entonces la embaucaba en eso. Cuando no le salía nada con el tipo, como yo... Estaba en el paño del largo y pasa. Qué cosa. ¿Pero qué tiempo tiene casado? Eh, ocho años. ¿Ocho años? Sí. ¿Su primer y único patrimonio? Sí. ¿Qué pasa? Usted tuvo mucho tiempo solo. Muy importante. Buenas noches. Buenas noches. No, mira. Yo conozco a Lorraine desde hace... ¿Por qué no, no, no? O sea, ¿por qué? Eh, postergo mucho. ¿Casado? Bueno, porque nosotros los dos somos artistas. Y siendo artistas, cada uno tenía... Un deseo de desarrollarse en lo que hacía. Aparte de tener una pareja. Y de comprometerse. Y de ser felices para siempre. Y tener una familia. Y un apartamento. Y salir... ¿Entiendes? Nosotros nos damos en eso. No, nosotros nos damos en eso. Cuando yo la conocí a ella, nosotros salíamos. Éramos amantes, novios, ¿me entiendes? Pero no éramos parejas. Ella hacía lo que hacía y yo hacía lo que yo hacía. Entonces, yo me fui a estudiar para Puerto Rico. Y ella se fue estudiar para Europa. Cuando yo vine de Puerto Rico... ¿Tienes mucho tiempo conociéndonos? Sí, sí, tenemos mucho tiempo conociéndonos. O sea, yo la conocí a ella hace más de 20 años. Básicamente, como 20 años. Cuando yo era estudiante en Bellas Artes. Y yo era estudiante en conservatorio que había casi... ¿Pero se hablaban? ¿Se trataban? ¿O ya eran novios? No, no éramos novios. Éramos amigos. Y salíamos. Tú sabes. ¿Me entiendes? No te voy a decir porque después no te caliente allá en la universidad. Pero ya yo no tengo que explicarte. Salíamos para arriba y para abajo. Entonces, nuestra relación se basaba en eso. Nos respetábamos nuestro espacio como estudiantes y como lo que queríamos hacer como artistas. Pero... Yo estudiaba en el conservatorio. Y yo... O sea, cuando yo iba a estudiar, yo no soportaba que ella apareciera por ahí. Yo me... A estudiar. ¿Me entiendes? Después no podíamos juntar en la noche un rato y eso. Pero no éramos pareja. Después yo me fui a estudiar para Puerto Rico. Yo le dije... Me voy porque yo tengo que desarrollarme. Ella se quedó aquí. Al tiempo ya se fue para... Se fue a estudiar en la Sorbonne, en París. Eh... Volvió para acá. Y yo volví. ¿Pero ella tampoco se casó? No, no se casó. No, no, no. ¿Ustedes estaban esperando el tiempo...? No estábamos esperando a nadie. Mentira. No, ustedes estaban esperando para que llegara ese tiempo que podían hacer pareja. No, tampoco. Cada quien desarrollándose en su área para luego juntarse. No, no, no. Éramos amigos. Éramos amigos. Y nos gustábamos y nos queríamos. Pero no... Era de que... Que estábamos de que esperando para... Después que terminábamos la carrera, nos vamos a casar y íbamos a ser queridos. Yo quería otro cliché y los hijos para corta. No, no. No creo que ya vamos a tener. Ni ella ni usted. No. No. No pensamos en eso. Tuvimos un tiempo en que tuvimos esa indecisión, pero las mismas... La misma forma de lo que queríamos como profesionales. Nos desvinculó un poco. Porque que... Cuando yo no fui para Puerto Rico, ella llegó de Francia. Cuando yo llegué, entonces ella se fue para Cuba. Cuando ella regresó de Cuba, entonces yo me fui para Atlanta. Cuando yo regresé de Atlanta, ella se metió a hacer una licenciatura en la... ¿Me entiendes? Siempre hemos estado estudiando y investigando y como que... Lo que quisimos es ser pareja y desarrollando. O sea, yo siempre he estado con ella. Ella me enseñó lo que es actuar. El laboratorio del actor. Trabajé con el grupo Catarse. Ella me... Me enseñó lo que es el teatro que ella hace. ¿Me entiendes? Que es un teatro contemporáneo. Eh... De investigación. Un laboratorio de entrenamiento físico, tú ves. No el teatro convencional. Entonces es un teatro que te toma mucho tiempo. Yo me entrené mucho con ella. Eh... Ella me enseñó todo lo que es el teatro. Me enseñó también a escribir. ¿Entiendes? Lo que es. ¿Te consideras un ser romántico? Sí, claro. Ah, ya tú me tienes agregado en Facebook. Tú vas a ver en adelante mis estatus. Sí, ya he visto. Ya tú sabes. Ya tú sabes. Ya he visto. ¿Cómo tú le respondes a los infortunios de la vida? Esa cosa que pasa, que tú no lo esperas, pero ¿qué pasa? ¿Cómo le respondes a los fracasos? Eh... No... A la mala suerte. Sí, no, afrontándolo. Eh... Afrontándolo, siempre. O sea, por ejemplo, en el entorno familiar. Mi padre murió en el 88, el mismo día que yo entré a la sinfona. Yo asumí quedarme con mi mamá. Y dos tías más que tengo que... Fueron las que me criaron. Ellas se casaron a muy tempranidad. Yo no había nacido. Una. Y la otra se casó ya cuando yo era muy jovencito. Se dejaron de los maridos. Una se fue a vivir aparte, a un apartamento. Y la otra se quedó con mi mamá. Yo me quedé en el entorno ahí, entre mis viajes de ir a estudiar y eso, y cuidándola a ella. Después murió mi madre. Me quedé cuidando a mis dos tías. Allá en la casa materna. Murió una de... Hace dos años. Me queda otra viva, que últimamente tuvo un accidente. Se partió la cadera. Y yo me he quedado cuidándola. Allá en la casa, yo iba a llevarle siempre su comida, su... Alrededor de ella, cuidándola. Tú sabes, ya no tenían más familia, ya no tienen más hermanos. Ustedes son una familia pequeña, entonces. Sí, bueno, una familia... ¿Tienen hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Eres hijo único? Hijo único, de padre y madre. Tengo un hermano de padre, que no es músico, y vive en Santiago. Nos vemos poco. Es más, mucho mayor que yo, pero nos vemos muy poco. Entonces yo básicamente como hijo único que he sido criado. Prácticamente tú has vivido toda la parte, la mayor parte de tu vida solo. Sí. Con la música. Sí. Con el, con trabajo. Exacto. Entre, entre la música y el teatro. Básicamente. ¿Cuál es la situación más difícil que te ha tocado vivir? Aparte de, de las muertes. Eh... No, yo he vivido bien. Yo me siento como un ser privilegiado. Porque yo he vivido bien, yo no he tenido enfermedad. No pasaste hambre. No te mojaste que no hay agua lluvia. Sí, claro. Y caí muchísimas veces preso también. Cuando joven, redadas, tigreajes. ¿Por qué? Bueno, porque, tú sabes como la policía. Aquí no puedes, tú no puedes. No, pero no porque te hayas entrado pandillas y nada así. No, no. Si no. Exacto. Porque aquí, tú sabes que tú andabas en la calle. Y pasaba una patrulla. Ah, pero era por algún comportamiento negativo. No, no. Realmente no. No tuve ningún comportamiento así. O sea, yo no era de que delincuente, de que me robaba. Ni vendía droga. Ni nada de eso. Tigreajes de la calle. Y uno sale para la calle. Y sale a beber y a gozar y andar. Y aparece una patrulla. Saca la cédula. Montense. Andanecer preso. Entonces, yo siempre me crié aquí en Gascua. Y acá las ramas, tú sabes. Unas reladas para ahí para el destacamento. Dormí en el destacamento. Y llamar a la vieja. Mira, estoy aquí en el destacamento. Venganme a buscar. Que no me creen que yo soy de por aquí. Ese tipo de cosas. ¿Qué enseñanza te dio tu madre? Que lo ha llevado contigo toda la vida. No me enseñó a respetar a las personas mayores. Me enseñó que debería de estudiar para conseguir algo y no entrar en malos pasos. Me enseñó que querer a mis tías, a mi familia, al entorno. Básicamente. ¿Y de tu padre? Mi padre era una persona más reservada. Como te digo, él murió yo tanto más jovencito. Entonces, no... Él lo que me enseñó fue música. Básicamente. Él se empeñó en que yo estudiara música desde muy temprana edad. Y, claro, lo básico de un joven ir al colegio. Terminar los estudios, terminar el colegio, terminar la primaria, el basilarato. Básicamente todo normal. Pero él estaba más enfocado en que yo fuera músico. Aunque no lo complací desde muy temprana edad. Pero al final de su vida... Se fue con la satisfacción. Se fue con la satisfacción de BM de que ya iba a ser un músico profesional. No. ¿Cuáles son los mayores temores que tienes ante la vida? ¿Que se me sale? No. Nada, nada te preocupes. No. ¿De qué manera te toca los problemas socioeconómicos en el país? ¿Usted entera? ¿O tú estás tan sumergido en la música? No. Acuérdate que yo tengo un proyecto urbano. Exacto. ¿Entiendes? Yo estoy atento a todo lo que te pasa. A todo lo que te pasa. Claro, en la música. Y escribo básicamente mi nuevo álbum que viene por ahí. Porque yo voy a sacar un álbum de nadie, uno de las makers, uno de Gaudi Mercy y uno mío. Yo estoy trabajando los cuatro álbumes al mismo tiempo. En este nuevo álbum yo vengo como un ente que social que no soy yo. Si no yo voy a crear personajes que van a ser, podrían ser un señor mayor que será una menorcita. Como podría ser... ¿En las canciones o...? En las canciones. Como podría ser un funcionario del estado que es un ladrón. Como podría ser un policía. Yo voy a asumir papeles. Pero todo eso va integrado a lo que está pasando, lo que estamos viviendo a diario ahora mismo. Tú ves. Socialmente, culturalmente y políticamente hablando. ¿Cuál es la mejor decisión que has tomado en tu vida? Estudiar con trabajo. Bueno, gracias. ¿Ya era eso? ¿Se acabó la entrevista? ¿Sí? Queremos tiempo. Nos pasaríamos una eternidad hablando con esa Bernardino... Simón Vázquez. Simón Vázquez. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por la entrevista. La entrevista. Una entrevista muy amera. Bueno, quédense con nosotros. Bye, bye. Bye. Bye.